No me arrepiento de haber venido a alentar, de haber viajado mil horas para venirte a ver A millonarios les pido del corazón que levanten muchas copas y den la vuelta otra vez Cuando vengo a gritarte, me late el corazón y yo seré Muy buenos días, familia Azul y amigos del fútbol. Nuevamente Lucho Arango, desde Bogotá, Colombia, en compañía de Oliver, el gato albiazul, el gato polizón Haciendo algunos comentarios sobre el partido del domingo Juega millonarios contra Santa Fe Es la fecha 17-18, millonarios en el séptimo puesto Con 27 puntos, Santa Fe en tercero o cuarto puesto con 30 Prácticamente clasificado en esta liga que solo tiene 19 equipos Por eso con menos puntos se puede dar la clasificación Y yo les voy a ser sinceros Y muchos de ustedes van a estar en desacuerdo conmigo Sé que voy a ser criticado, sé que habrá comentarios Que son a veces agresivos Contra mi opinión Pero como diría cualquier persona aficionada del cine Yo ya me vi esta película Me la he visto tres veces Y termina mal Y termina mal, sí señores Se repite la historia de Millonarios Del 2018, del 2019, del 2020 Es la cuarta versión De un pésimo guión Escrito por fuerzas Que están buscando pues que Millonarios Fracase reiterada nuevamente Y de alguna manera influyen En el plantel, en los jugadores Los jugadores se paran, el equipo se cae Lo vimos en el 2018 Donde de seis competencias Fracasamos en cinco Solo se ganó la Superliga Lo vimos en el 2019 Cuando nos sabotearon El partido frente a América Y después nos sabotearon la segunda liga Lo vimos en el 2020 Cuando el equipo Pues llegó casi a ser el último Y pues no ganó nada Una liguilla Que no da ninguna remuneración Sino el derecho a disputar contra el Cali Un cupo que perdimos Y en el 2021 Estamos repitiendo lo mismo Quienes dicen Como don Edgar Calderón Desde su nueva posición En otro grupo Es muy crítico De lo que hacemos En la cantera embajadora A él no le gusta nada Empezando por el sonido De nuestras versiones Hasta nuestras opiniones Dice que es que Somos Las personas De la tertulia Embajadora Son de poca fe No es cuestión de fe Una cosa es la religión Otra cosa es La respetable posición espiritual De cada uno de nosotros Y otra cosa es la realidad Que está viviendo Millonarios Hoy Es que lo vimos En el 2018 Las dos ligas por fuera Y que entonces Había destellos de talento Un partido bueno Un gol bonito Y al final Cuando llegaban Los momentos definitivos Pues el equipo se caía Los jugadores no jugaban Es notorio En David McAllister Silva Gran jugador Con mucho talento Pero Con un carácter muy fuerte Muy impulsivo Que bloquea al equipo Cuando se le da la gana Y no me extraña Que tenga su Coorte de seguidores Dentro del camerino Y eso ha sido Un palo Entre la rueda De millonarios Yo no sé Si es iniciativa De él Si está motivado Por gente Dentro del club Que quiere El fracaso del club Para poder venderlo O comprarlo fácil Y son fuerzas externas Otros equipos Otros intereses Posibles compradores Pero el equipo Pues obviamente Se desvaloriza Y hay un accionista Que A mi juicio Empoderó a las personas Equivocadas Para representar Sus intereses Y no tiene el tiempo Ni la voluntad De dedicarle más tiempo De hacer una reforma De fondo Cuando digo de fondo Es Cuerpo técnico Plantel Y por supuesto Directivas Yo les digo Señores Que millonarios No le va a ganar A Santa Fe Santa Fe Ya está prácticamente Clasificado Y para ellos No hay satisfacción Mayor Que dejar a millonarios Por el camino Se están preparando Para eso Van a jugar Con la tranquilidad De estar adentro Y saben que Inclusive un empate Nos deja por fuera Lo que va a hacer Muy difícil Anotarles a Santa Fe Que ha tenido un año Lleno de altibajos Pero no va a ser El punto bajo El partido Contra millonarios Se la van a jugar Con toda Yo no sé Si ustedes han visto Películas varias veces Que uno ya sabe Lo que va a pasar Hay películas muy buenas Que uno se las ve Varias veces Y dice Vea Ya ahorita va a pasar esto Así me siento yo En ese momento Como un déjà vu Como un momento Aquellos en que sé Que el equipo Con todo el talento Que tiene Con los grandes jugadores De la cantera Con Andrés Ginás Con Juanito Moreno Con Daniel Ruiz Con Rivaldo Con Cleaver Con Steven Vega O sea Que nómina Tan de lujo La que hay Pero dos o tres Saboteadores Se van a encargar De que millonarios Queden nuevamente Por fuera Y algo tiene que pasar Yo no sé Si va a pasar De pronto Es parte del plan Que millonarios Siga fracasando No sabemos Que intereses Ocultos hay Pero son intereses Que no tienen En consideración A la hinchada Que no tienen En consideración A quienes hemos Acompañado A millonarios Los últimos 55 años Con mucha lealtad Apoyándolo En la buena Y en la mala No quiere decir Que yo le esté Haciendo fuerza A Santa Fe Dios me libre Yo le hago Fuerza a millonarios Y ojalá Me tapen la jeta Que me la callen Totalmente Pero no va a pasar Señores No nos hagamos Ilusiones Vamos a narrar El partido Lo vamos a ver Lo vamos a mirar Vamos a disfrutar Las jugadas De millonarios Y de hacer fuerza Para que gane Pero yo creo Que Santa Fe Gana 1-0 Y con eso Nos deja Con 27 puntos Faltando una fecha Muy complicada Contra el Deportivo Cali Y La expectativa De lo que pase Con los demás Dios quiera que Al Medellín No le prospere Su demanda Contra el Pereira Ha habido más De un caso En que Ha habido jugadores Con COVID jugando Y no ha pasado nada Pero En este mundo Al revés De la liga De millonarios Donde las decisiones Arbitrales Y disciplinarias Tienen Nombre Dependiendo De quien las presente Y el resultado Es Diferente Entonces Pues hasta Esa incertidumbre Tenemos Pero yo pensaría Que la pretensión Del Medellín No va a tener Ningún efecto Y millonarios A esperar Y se le gana Santa Fe Pues Vuelve el color A mis videos Por ahora Sigo en blanco Y negro Y reconoceré Públicamente Que me taparon La jeta Y que Mi mente En medio De la desesperación Empezó Que empezó A crear Teorías Conspirativas Ningún fundamento Dios quiera Que esa sea La realidad Pero Es muy parecido A lo que ha pasado En años anteriores Y Dios quiera Que esta versión La cuarta versión De esta misma película Por fin Tenga un final feliz Oliver les manda decir Está muy contento De que yo voy a ponerme La segunda dosis De la vacuna La semana entrante En Los Ángeles Pero que aún así Me dice Lávese las manos Use tapaboca Salga poco Y si sale Guarde distancia No se vaya a tirar todo Faltando unas horas Para que esté vacunado Y dígale lo mismo A todos sus amigos Que lo ven Que él sabe Que me ve mucha gente Entonces Vamos a estar vacunados Pero antes de eso Nos vemos Con el análisis Previo el sábado Y con la narración Del partido el domingo Y muy reacción después Nos vemos pronto Que descansen Buenos días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!